Estamos desde el departamento de Córdoba trayendo a los jóvenes las oportunidades para el acceso a educación superior, programas como Generación E. Me encuentro muy agradecida de formar parte de Generación E, componente Equidad, ya que me ha permitido continuar con mis estudios y le ha traído mucha tranquilidad a mi familia. Lo que queremos es que los jóvenes de Generación E, Equidad y Excelencia, conjunto con ICTEX, tengan esa información de manera cercana, de manera detallada y así sepan exactamente qué hacer en cada una de las etapas de estos créditos condonables o de este fondo. Mi mayor sueño académico es poder terminar mis estudios y ser un gran profesional. Una oportunidad primordial para que ellos puedan realizar sus sueños y así realizar una carrera profesional que les cambie su estilo de vida. Cerca ya de 9.700 estudiantes que hacen parte del programa Generación E en el departamento de Córdoba y queremos obviamente ahora con la política de gratuidad cubrir un número mucho más importante de las universidades públicas. Todos a estudiar.